porque va subiendo. Gallardo ha manifestado su preocupación por el abandono de los proyectos relacionados en el sector del Algarrobo, en la barriada de Pelayo, en lo que se preveía la creación de un campo de golf, hoteles de lujo y otras inversiones que fomentarían el desarrollo de esta zona del municipio. Al portavoz municipal de Boz le preocupan mucho las informaciones que asegura le están llegando sobre la existencia de inversiones con supuestas dificultades de solvencia o con supuestas deudas con la administración pública. En ese sentido, Antonio Gallardo ha criticado la falta de transparencia de la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, a la que asegura el concejal viene solicitando explicaciones sobre este asunto desde hace tiempo. Es por ello que Boz Algeciras ha pedido al alcalde José Nacional Andaluz una reunión por los portavoces municipales para facilitar toda la información y aclare las dudas surgidas sobre este asunto.